Después de mucho tiempo Divise un panorama Hermoso como lienzo Hecho con filirana En un lugar perdido Que ahora tiene fama Un bello paraíso Siempre será Bujama A merced de su valle Y de su hermosa playa Tierra de agricultores De machos pescadores De votos de San Pedro Galleros catadores Bujama es corazón Un signo en Cañete Lugar que las mujeres Compiten con las rosas Y en el mar brillan cual diosas Como piedras preciosas En Bujama se hace fiesta Con orquesta y acapela Cuando vuelve una lancha Y curiosa de pescar Cuando Doña Guillermina Prende el tobón y cocina Un caldo de gallina Allí no puede faltar En Bujama se hace fiesta Con orquesta y acapela Luego de una competencia Decorosa y de amistad Cuando se abren los galpones Al palen que van campeones Si ta sobravo Francia Sus gallos Hace pelear Pues ta sobravo Francia Su lancha Es de alta mar Tierra de agricultores De machos pescadores Devotos de San Pedro Galleros catadores Bujama es corazón Un signo en Cañete Lugar que las mujeres Compiten con las rosas Y en el mar brillan cual diosas Como piedras preciosas En Bujama se hace fiesta Con orquesta y acapela Cuando vuelve una lancha Vigoriosa de pescar Cuando doña Guillermina Prende el tobón y cocina Un caldo de gallina Allí no puede faltar En Bujama se hace fiesta Con orquesta y acapela Ruego de una competencia Ruego de una competencia Ruego de una competencia